Estos son los convocados para la fecha número 4, mañana 8 y 10 de la noche, viernes 10 de febrero. Iniciamos así. James Aguirre Juan David Sarmiento Cristian Subero Jefferson Mena David Gómez Nicolás Marota Francisco Mesa Cristian Flores Diego Chávez Francisco Rodríguez York Becerra Aldair Zárate Víctor Mejía Juan Gabriel Marcelín Jader Maza Gustavo Torres Jason Moreno Gonzalo Lencina El director técnico Raúl Armando Para más información del conjunto de Leopardo me pueden seguir en estas redes, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Y no olviden suscribirse en mi canal de YouTube Armando Araqui.